Buenos días rurales, pues bueno ha llegado el momento de la poda y bueno como el tema de la poda siempre tiende a crear un poco de controversia entre las personas que opinan que está bien, otros que opinan que estás adelantado yo voy a tratar de resumir lo que nosotros hacemos y lo que vengo haciendo desde que tenía 12 años que empecé a podar nuestro trabajo se centra exclusivamente en podas de frutales y cítricos y en injertas de variedades nuevas en frutales y en cítricos entonces tenemos una dilatada experiencia en lo que hacemos pero a pesar de ello no paramos de aprender y sí que es cierto que cada zona geográfica, cada climatología demanda una cosa y yo voy a explicar brevemente lo que nosotros hacemos y nos da un resultado óptimo durante muchísimos años es verdad que el tema de la poda ha ido avanzando porque han salido variedades nuevas que demandan otro tipo de poda y nosotros nos hemos ido adaptando a lo que nos ha demandado esas variedades entonces ¿qué hacemos? pues antes de podar en cualquier parcela de algún cliente siempre procuramos hacer esas pruebas en nuestros propios árboles por eso tenemos árboles de distintas variedades para ir probando y ver que el resultado es óptimo bueno pues voy a pasar a explicarlo brevemente o lo más breve que pueda cómo realizamos la poda, el por qué y el cuándo bien, como podéis observar nosotros ya hemos podado nuestros frutales tanto nestarinas, como paraguayos, como albaricoque, melocotón, todo está podado ¿vale? aquí tenemos ya las ramas en el suelo preparadas para recogerlas para Bartolo bien, vamos a empezar por el albaricoque los albaricoqueros quizás sea una de las variedades de árboles más cobarde que hay cuanto más sombra tiene, peor desarrolla, peor trabaja, más descalzos de pelado hace en los palos llegando a eso, a tener la mitad de frutificación que debería entonces tenemos que darle muchísima anchura en el centro separación entre madera amplia y que toda la luz pueda penetrar dentro ¿cuándo podar nuestro albaricoqueero? bien, cada maestrillo tiene su librillo, decía mi abuelo y decía mi padre hay gente que dice que hemos podado muy temprano que no sé qué, que las paradas vegetativas el árbol entra en parada vegetativa aunque no esté dormido en el momento que un 15 o un 20% de su hoja empieza a amarillar o caer en este caso, concreto como bien podéis ver, fijaros cómo está la hoja la bajada de temperatura que hemos tenido con las lluvias que hacen que se pudra el peciolo de la hoja han adelantado la parada vegetativa parada vegetativa no quiere decir que el árbol esté dormido no, en absoluto aquí le quedan hojas, todavía sigue trabajando pero sigue trabajando a un ritmo bajo está empezando a detargarse entonces nosotros podemos aprovechar para podar ya cuando queramos ¿por qué? porque el árbol ya no va a mover ¿qué peligro corremos cuando hacemos una poda temprana? bien, cuando hacemos una poda temprana corremos el peligro de que nos puedan brotar los tallos las yemas estas que se van a diferenciar a fruta puedan brotar a tallo no es el caso en concreto porque nosotros ahora lo que hacemos la mano del agricultor también debe saber trabajar sus frutales y bueno y sus cultivos nosotros ahora le bajamos el riego además de ahorrar en agua que está muy escasa hacemos que el árbol cada vez vaya a menos y vaya parándose hasta que termine de tirar toda su hoja entre los rocíos de la mañana y alguna escarcha que pueda caer ya temprano ¿vale? ese es uno de los factores importantísimos a tener en cuenta a la hora de podar que el árbol no esté dormido pero sí en parada vegetativa la parada vegetativa ya os he explicado lo que es cuando el árbol ya empieza a amarillar sus hojas cuando empiezan a tirar algunas hojas cuando ya no se ve esa viveza de verde en el árbol el árbol ya está si no parado pero está cada vez va más lento va más lento y entonces en ese momento ya se puede podar bueno pues más o menos he explicado el cuándo de la poda dependiendo de la zona climática dependiendo del vigor que tenga el árbol nosotros lo que intentamos con los riegos y tal es intentar ralentizar el árbol para que no nos mueva el porqué de la poda bien el porqué de la poda es muy simple y muy lógico renovar madera intentar quitar toda la madera que ha trabajado este verano y dejar los tallos que ha echado en primavera que serán los nuevos frutos del verano siguiente por consiguiente cuando se empieza a cultivar la fruta del año siguiente inmediatamente después de recolección ya estamos cultivando fruta del año que viene haciendo tallos del mejor calibre para que la fruta que vayan a soportar sea de la mejor calidad posible etcétera etcétera os voy a mostrar más o menos los tallos que le vamos dejando nosotros a los árboles bien en este caso se trata de una nestarina variedad visto le dejamos los tallos justo para los frutos que queremos tener el agricultor sabe en cada momento siempre y cuando la climatología le acompañe porque no todo depende de la mano del agricultor ojalá fuese así sabe la cantidad de kilos de fruta aproximada que va a tener entonces nosotros cuando podamos árboles de esta envergadura con 1, 2, 3, 4, 5, 6 brazos ¿vale? tenemos 6 patas incluso hacemos de 9 lo que pasa que bueno yo aquí como es fruta para consumo propio hacemos árboles pequeños para poder asumir toda esa fruta consumirla y no tener que desperdiciarla bien pues en un árbol normal de esta envergadura procuramos dejar entre 120 y 140 tallos de este tipo tallo mixto despuntado a 30 35 de largo para que puedan albergar 4 o 5 frutos nuestro objetivo en estos árboles es que tengan digamos en producciones comerciales entre 450 y 500 frutos 400 o 500 frutos en fruta de media estación de junio en adelante estamos hablando de frutos de 200 250 gramos lo que nos acercamos a los 80 o 90 kilos de fruta inviable totalmente en frutas extra tempranas que no conseguiremos sacar más de 35 o 40 kilos por árbol entonces pues bueno ya el agricultor lleva un digamos una medida de lo que va a recoger de su plantación entonces la mano del podador es la que hace que eso llegue a buen puerto ¿qué pasa? ¿por qué despuntamos los tallos aquí? pues porque después todas estas yemas que vemos aquí serán flores de las cuales tendremos que seleccionar los 4 o 5 que queremos que sean frutos entonces si dejamos el tallo completo a la hora del clareo de flores cuesta muchísimo dinero porque lleva muchísima mano de obra por tanto el aclarado de frutos más barato que hay es el que se hace con la tijera el que hace el podador cuando está podando y bueno muy poquito más que añadir deciros que es verdad que puede crear una cierta confusión una cierta controversia el tema de la poda de los frutales pero como decía y vuelvo a repetir cada maestrillo tiene su librillo se puede podar de 20 maneras diferentes y de las 20 maneras está bien dependiendo de la zona climática dependiendo de la variedad del árbol y dependiendo de la digamos lo que el podador tiene en mente que quiere hacer con el árbol mi padre decía que éramos cirujanos de los árboles y le doy la razón porque verdaderamente nosotros lo que hacemos es crear la estructura de ese árbol somos ingenieros ingenieros y cirujanos de la naturaleza al mismo tiempo porque creamos lo que queremos tener en nuestro campo espero que la explicación os sirva un poquito para eso y ya digo no es ni la mejor ni la peor manera simplemente es una manera y forma que a nosotros nos da un resultado óptimo durante muchísimos años cualquier duda que tengáis ya sabéis que intento responder a todo el mundo y nada que paséis buen día del Pilar y mucha felicidad a los Pilares y nos vemos en el próximo vídeo saludos